Por más de tres horas y media, la carretera interestatal 476 estuvo cerrada debido a un accidente de motocicleta. A esta hora finalmente los carriles se encuentran abiertos. Este incidente o accidente que involucró una motocicleta en el área de Lansdale bloqueó varios carriles a lo largo de la extensión noreste de la I-476. Ahí ve parte de la escena. Al momento no hay información sobre si alguien resultó herido. Sin embargo, un helicóptero médico aterrizó poco antes de las seis de la tarde.